La suma de dos números es 106 Y el mayor excede al menor en 8 Haya los números Decimos solución Nos dice la suma de dos números Ah ya profesor Es el número X más Y La suma es 106 Listo Y luego nos dice El mayor excede al menor Significa que la diferencia El mayor excede al menor en 8 Hallar los números Profesor No te olvides que la palabra excede Es esta Mayor, menos, menor Si yo veo esto Esto se anula Sería 2X Igual 6 más 8, 14 114 X igual mitad 5, 5 por 2, 10 Sobra 1, 14, 7 Y X es igual a 57 Ese es el mayor El menor Profesor X menos Y es igual a 8 X, 57 Él está sumando Pasa restando Y el que está restando Pasa sumando 17 menos 8 es 9 Y sobra 4, 49 La respuesta Esto es la Academia Dino Clase personalizada Y es el mayor excede al mayor Y es el mayor excede al mayor